Anoche el ministro de Obras Públicas y el alcalde de Ilopango llegaron a la residencial de Santa Lucía donde más temprano las autoridades de protección civil habían evacuado a varias familias. El ministro de Obras Públicas aseguró que las acciones del gobierno serán inmediatas con el objetivo de que la cárcava no siga afectando a más gente. Ya tenemos fondos aprobados, 3.2 millones por medio de la Comisión de Protección Civil, el fondo FOPROMID, con esos fondos nosotros adjudicamos, hicimos el proceso de licitación y adjudicamos a una empresa que es la que ya está realizando los trabajos. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, dijo que a través de la Comisión Municipal de Protección Civil ya han tomado acciones en la comunidad. Con ello estamos y hemos platicado con el ministro para ver de qué forma lanzamos el nuevo plan y consistirá en poder empleabilizar esta parte de ahí en donde le vamos a poner plástico alrededor para que no siga avanzando. El ministro de la Defensa también llegó a Ilopango para verificar que los elementos del Ejército cuiden las pertenencias de las personas que fueron evacuadas. Parte de los bienes los han dejado en un lugar que ha proporcionado a la alcaldía. Entonces nosotros estamos acá colaborando de manera directa con la seguridad que todo se mantenga en orden. Se han habilitado dos albergues, pero la mayoría de las personas han decidido buscar a sus familiares. Ellos esperan que con los trabajos que se realizan en la zona todo vuelva a la normalidad y así volver a sus casas. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.